qué tal cómo estamos pues en esta pequeña pausa de café que tenemos ahora os voy a contar cómo se trabaja aunque ya se sabe porque lo han contado muchas veces incluso yo también las arrugas de expresión así que vamos a trabajar con un producto que va muy bien muy bien para las arrugas de expresión sobre todo del tercio superior de la cara ahora lo veréis hoy vamos a hablar de un tratamiento con toxina botulínica que como sabéis viene liofilizada se constituye y se aplica perfectamente como podéis ver en la cara ahora estamos marcando los sitios que prácticamente vamos a utilizar para atenuar esas arrugas de expresión se han marcado los los coarrugadores se ha marcado el prócero se está marcando la zona del frontal y esto es dinámico se le hace al paciente que haga esos gestos que sonría que apriete la cara para poder saber exactamente dónde tenemos que pinchar y después procedemos a hacer unos pinchazos muy chiquitines como podéis ver prácticamente la aguja es más chiquitina que la de insulina y se pincha de forma subcutánea en la forma en la zona de del auricular del ojo se pinchan también la zona del frontal es allá un poquito más metido en el músculo y ya veréis como prácticamente no sangra no da mucho problema después se masajea la zona con una cremita en la dirección que hay que hacerlo para no moverlo y listo